En primer lugar, gracias. Y sí, la verdad que yo junto a mi familia estamos muy felices, adaptándonos a poco y bueno, la verdad que muy contentos. Sí, si bien esperaba cariño porque, bueno, algún hincha me escribía o por lo que podía ver por las redes sociales, pero bueno, tanto afecto y tanto cariño por ahí a uno lo sorprende. Agradecido, la verdad que muy feliz, contento y bueno, darle las gracias a la gente también por eso. Y la verdad que ha sido un poco larga, con un poco de ansiedad, pero bueno, en definitiva tranquilo porque sabía que en algún momento se iba a dar y bueno, hoy estoy acá y estoy feliz. Cagliari, el equipo y la institución tienen un proyecto muy lindo y la verdad que, bueno, estoy muy contento, espero darle de mi lugar lo mayor posible y dar lo mejor de mí. Todo fútbol tiene su adaptación, vengo de un fútbol diferente, pero bueno, creo que con el tiempo, con la ayuda de mis compañeros, del cuerpo técnico y de todos, creo que nos vamos a adaptar bastante rápido. Sí, he hablado, hablé mucho con Diego López, estamos muy cercanos, bueno, ahora con Toto que está acá en el plantel, y bueno, tanto con otros jugadores. La verdad que, bueno, me han dicho que es una ciudad tranquila, un equipo muy lindo, y bueno, vengo con esa felicidad y con esas ganas de poder hacer todo bien, muy linda. La verdad que la primera impresión fue muy, muy, muy bella. Sí, habíamos visto imágenes, videos, el video que me mandaron también desde la institución, algo maravilloso y bueno, la verdad que nos emocionó mucho y la verdad que, bueno, estamos felices, esperemos disfrutar y dar lo mejor de nosotros también. La verdad que fueron dos años tremendos, terribles desde todo punto de vista, desde lo emocional, desde lo espiritual, desde los hinchas, desde el campo de juego, y me traje conmigo lo mejor del país y del club, la verdad que es un gran club. Sí, en el medio campo puedo cumplir varias funciones, en la selección vengo cumpliendo del centro de campo por afuera, en boca por adentro, pero un poco las características generales es mucho ir de vuelta, mucha intensidad y, bueno, mucha garra. Por decirte un ídolo y de aquí, Pirlo, un jugador que siempre seguí, un jugador que, bueno, tiene muchas cosas por admirar y, bueno, la verdad que es un ídolo. Sí, la verdad que sí. Hoy Cagliari, por suerte, tiene y tenemos un medio campo muy fuerte, un equipo muy fuerte y, bueno, vamos a dar pelea a lo que sea. Muchas cosas, pero no, estar tranquilo con la familia, me gusta mucho el mar, la pesca, la playa, el barco, pero es un poco lo que me gusta.